Nuevamente aquí estamos en la Secretaría de Cultura, en la Casa de la Cultura en nuestra ciudad. Ya tramos finales, finales para este gran día que es el comienzo del corso. Estamos con María José, quien es la Secretaria de Cultura. Ya estamos acostumbrados, nos estamos acostumbrando a hacer notas con ella, pero queríamos hacer una nota de color y porque nos pone muy contentos en lo personal también. Es una persona que uno la ha escuchado mucho tiempo, ha aprendido mucho, la hemos escuchado y a veces soñando estar en el lugar que ella estaba haciendo radio. Y estoy hablando de la señora Laura Delgado, que le damos la bienvenida a Zapala, que es un gustazo que estés aquí, Laura. Muchísimas gracias por volver. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Zapala, a mí Zapala, por esta nueva oportunidad. Por supuesto, el agradecimiento a Majo que me convocó para esta nueva edición de este corso, que no solo lo vivo, lo lato, lo voy latiendo en segundo a segundo. Para mí el corso, todo el mundo lo sabe, no es una fiesta más. Me ha tocado, en suerte, estar en muchas fiestas, conducir muchísimas fiestas, pero el corso de la ciudad sigue siendo lo más importante porque lo vine a hacer, lo acompañé desde su primera gestación, digamos. Contenta, feliz de encontrarme con que se vuelve a las bases del corso de la ciudad. El corso de la ciudad en algún momento se desvirtuó en cuanto al consumo de los ciudadanos, de los vecinos de la ciudad. Comenzaron a entender que el corso eran los artistas que estaban sobre el escenario, que no es, por supuesto, nada menor, pero los artistas verdaderos son los diferentes elencos, las murgas y las comparsas que nos llenan de color y de alegría nuestras calles. Esto mismo, esta es la misma visión que adoptó desde un inicio Alejandro Orlando y que en concordancia con ello, hoy podemos decir, vuelve a tener esa visión, por eso vuelve el corso de la ciudad en la persona de quienes están a cargo hoy, de la gente de cultura, estoy hablando de María José y de todo el equipo. Un equipo grande que ha trabajado infinitamente. Yo llegué hace unos cuantos días, llegué el día lunes, en realidad llegué el sábado, pero el día lunes ya me puse en contacto y estoy trabajando acá en Cultura para el corso. Lo que significa el corso para la ciudad, y creo que lo tienen que terminar de entender de una buena vez por todas, es que es una fiesta por la que somos reconocidos. Cuando decimos que el corso de la ciudad es el más importante de la Patagonia, no lo decimos en vano. Puedo darte grandes, grandísimos ejemplos, como el caso de Cutralcó, Centenario, San Martín, Junín de los Andes, que han adoptado esta modalidad que fue impulsada por la ciudad de Zapala. Somos reconocidos en Zapala por este corso, es la única fiesta, y una fiesta que traspasa las gestiones públicas, porque la fiesta es del pueblo, el corso es de la ciudad. Fue gestado para eso, para que la gente se lo apropie. Entonces, el volver a ese corso, en la edición número 19, poder conducirlo nuevamente es emocionante. Independientemente de que uno es zapalina, y siempre va a ser zapalina, pasen los años y esté uno donde esté, siempre va a ser zapalina. El saber que los vecinos y que las diferentes gestiones que vienen pasando toman este compromiso con el corso desde las bases es fantástico. Vamos a tener muchos elencos que tuvimos la oportunidad en estos días de poder conversar y de ver cómo están trabajando los diferentes elencos de aquí, de la localidad. Ver cada uno de estos chicos trabajando durante todo el año, con frío, con lluvia, con calor, practicando sus pasos, armando sus trajes, ideando coreografías, tratando de cambiar un poquito cada año para hacer algo diferente. Esto es amoroso, realmente llena el corazón de cualquiera. Pero por sobre todas las cosas, tiene que llenar el corazón de toda la ciudadanía. Hemos recibido muchísimas críticas durante muchísimos años. Una fiesta popular hay que mantenerla. Normalmente las fiestas populares llegan a un techo y el corso superó todos los techos. Y después se apagan. Pero este año hay una llama nueva en este corso. La llama nueva que es el recupero del pueblo de una fiesta que nos pertenece. ¿Qué es lo que se pretende hacer desde esta gestión? Por eso cuando me convocaron no dudé ni un minuto. Primero porque es mi corso. Lo siento mío, como me gustaría que todos los ciudadanos lo sientan. Y lo más importante es que cada vez que veo un traje o un maquillaje o una pluma termino latiendo con ellos. El trabajo social que es el corso es lo importante. Cómo se trabaja con cada uno de los chicos de los barrios. Cómo se capta a través de los chicos la realidad social que viven. Porque las necesidades de un barrio al otro son diferentes. Y lo que se está intentando hacer desde esta nueva gestión de cultura es ese trabajo real, concreto. Encontrar la necesidad que tiene cada uno de esos chicos. Y con el resto de las áreas del municipio trabajar en consecuencia. Ese fue el kit de la cuestión para la creación del corso. La verdad que no quise sacarte el micrófono porque es emocionante escucharte el amor que tenés por esto que haces. Y el énfasis que haces también es emocionante. Y claro que sí, es tu corso. Porque, bueno, ¿quién no recuerda los primeros corzos? Los gritos y las ovaciones y las emociones de Laura Delgado allí, conduciéndolo. María José, ¿por qué se les ocurrió convocarla a Laura Delgado? Bueno, en realidad fue un trabajo realizado con la subsecretaria y con Daniel, el coordinador. Esto de ellos han trabajado con ella en otros años anteriores. Y bueno, ellos contaron todas estas cosas que ella vivió. Y la verdad que nos parecía que quién mejor que alguien que fue parte de esta gestación, fue parte de este armado y que conoce de todo cómo es la historia desde adentro, puede ser quien transmite este regreso. Así que la verdad que más que agradecida a Laura porque llegó el lunes a las 9 de la mañana y ha estado todo el tiempo con nosotros empapándose de qué vamos a hacer, cómo, hasta la noche, hasta la 1, 2 de la mañana que estuvimos enhebrando y colgando banderines ahí, al pie del cañón. Cuando ella podría simplemente pasar por la peluquería, subir al escenario y decir lo que tiene que decir, realmente nos acompañó y nos ha dado propuestas para el año que viene para poder seguir creciendo. La verdad que con un corazón de oro, así que más que felices de esta decisión que tomamos. Porque bueno, más allá, perdón, de una conductora, me encontré con un ser humano increíble. Yo no tenía el placer de conocerla personalmente, sí, por su voz, por su trabajo. Pero bueno, la verdad que, bueno, viste que uno de las personas las conoce con cosas simples, muestra su esencia. Y la verdad que es un ser humano increíble que esto lo vive. Se la ha pasado llorando, quiero contarte. La emociona muchísimo esto y bueno, y tiene un trabajo muy de atrás con un montón de cosas que tienen que ver con la esencia de las personas. Así que bueno, más que lo hable su trabajo y para nosotros una gran oportunidad de que nos acompañe. La verdad que sí, verla emocionarse, hace emocionarse a uno y es como que te quedan las palabras aquí en la garganta. Pero queremos saber otro poquito más de la Laura. De la Laura esa que se fue buscando un sueño, como dijiste, nadie es profeta en su tierra. Fuiste a buscar nuevos horizontes por una cuestión económica, porque has luchado por criar cuatro hijos preciosos. Me acuerdo de una frase tuya, y te voy a hacer llorar de vuelta, cinco siempre cinco. Sí, porque eso lo dicen ustedes, es una frase familiar que tienen que a mí me llegó mucho, tuve una oportunidad de compartir con ellos y es lindo. Esa mamá que está cuidando sus pollitos, más allá de que se tuvo que ir a buscar otros rumbos. Y contanos por dónde anduviste y cuáles fueron los resultados, Lau. Bueno, cuando me tuve que ir fue una decisión muy difícil, una cuestión económica y laboral fue la que me hizo emigrar de la ciudad de Zapala. Partí y mis pollitos se fueron conmigo y bueno, la mayor ya regresó, retomó su rumbo por Zapala, de hecho mi hija mayor y mis nietos están aquí. Me fue bien, me contrata un medio radial de la ciudad de Aachen, para el cual estoy trabajando, ampliamos horizontes, tenemos un medio radial también en las grutas, una pantalla. Me capacité, estudié fuera aprovechando la proximidad de la Universidad Nacional del Comahue para poder seguir capacitándome en esto, que era lo mío, que lo descubrí después de muchos años. En realidad es bellísimo Aachen, es hermoso Río Negro, pero es mucho mejor mi Zapala. Tengo que decirte la verdad, tengo la alegría de volver a un Zapala, a un Zapala más grande, a un Zapala más lindo, pero a un Zapala que mantiene esta esencia del vecino, de nos conocemos todos, y eso es lo que uno mantiene en su corazón, ¿no? La felicidad y la dicha de decir, tengo, vengo a Zapala y encuentro mi gente. El salir, el salir y encontrarme con el vecino que te saluda en la calle y demorar 20 minutos por cuadra, porque estás charlando con uno y con otro, es típico de acá, no se da en otro lugar. Cuando te vas, entendés que, entendés que, cuáles son las cosas valiosas de la vida. Y las cosas valiosas siempre pasan por los afectos. Los afectos de aquel que inclusive no te mira bien, de aquel que te grita, que te critica, pero es señal que estás pasando por la vida cuando te encontrás con estos seres humanos. Y está bueno también, porque te ayuda a recapacitar. Tengo que decirte que mi lugar en el mundo siempre fue y va a ser Zapala, independientemente de donde esté. Y hay muchas cosas para hacer en Zapala, hay muchas cosas para cambiar en Zapala, pero está bueno que entendamos de una buena vez que la única manera de cambiarlas es amuchándonos y dialogando con amor y con respeto. Tengo que decirte algo más con respecto al corso. Bien, sé que hay novedades. Tenemos novedades. ¿Y qué novedades? Tengo que agradecer la visión, porque vemos en cotidiano que muchas autoridades, que hablan de temas sociales y quedan muy lindos en el discurso. El problema es cuando lo tienen que poner en práctica. Este año, en el corso de la ciudad, se puso, y creo que es uno de los objetivos de esta gestión, de la gestión al menos de María José, un objetivo. La inclusión real. Por eso vamos a tener una nueva voz femenina en el corso de la ciudad, que la van a descubrir esta tarde, y ella es Brenda Murcia. El hecho de trabajar con inclusión significa que hay situaciones que te atraviesan. Y si no te atraviesan, no podés trabajarlas. Entonces quiero agradecerle a Majo por esta apertura que ha tenido en cuanto a la temática de inclusión. Inclusión real para personas con capacidades diferentes. El respeto con el que se está trabajando este tema es extraordinario. Por eso los convoco a todos que disfruten de esta voz femenina nueva que algunos vecinos conocerán, que es la de Brenda Murcia. Una niña maravillosa canta como los dioses y late hasta tu programa, ¿sí? Porque lo conoce, conoce las voces de la gente, de los comunicadores de radio. El sueño de su vida es ser locutora. El sueño de su vida es compenetrarse con el corso. De hecho, la van a escuchar hoy. Y los sueños de su vida se los está cumpliendo la gente de cultura del municipio de Zapala. La verdad que me emociona porque, bueno, vos sabes, mis comienzos fueron después de los 40 años. Empezar a cumplir un sueño y que te den el espacio es maravilloso. Y más incluir a Brenda. La verdad que me pone muy contenta contar con... No tenemos muchas voces femeninas. Y ojalá pueda llegar a cumplir su sueño de ser locutora. Porque, vos lo sabes, es lo mejor que te puede pasar trabajar de lo que amás. Más allá que hoy esté en otro lugar, la radio a uno la lleva en el corazón. Y que le den esta oportunidad, bueno, felicitarlos. Y ojalá la gente se cope y les encante esto de escucharle. Que en los medios de comunicación le den el espacio para que ella pueda aprender como fuimos aprendiendo cada uno. Y después irse capacitando como nos hemos ido capacitando todos. Tal cual, entender que las personas con discapacidades, con capacidades diferentes, por ahí no tienen los tiempos que tenemos nosotros en cuanto al aprendizaje y demás. Pero creo que son puntos que se tienen que tomar en cuenta. Y que, bueno, este guante lo ha tomado la gente de cultura. Y yo estoy inmensamente agradecida. El que no quede en el simple discurso de la inclusión, sino que sea una inclusión real, es lo que yo aplaudo. Y, bueno, obviamente en la persona de María José, a todas las autoridades que han permitido esta inclusión. Y aprovecho que me estás haciendo la entrevista, porque sé que muchos colegas estarán viéndonos. Les mando un abrazo enorme a todos y cada uno de ellos. Pero les voy a solicitar eso. Cuando hablemos de los temas de inclusión, hablemos con propiedad. Y el hablar con propiedad es el hacer, no dejarlo en un simple discurso. Entonces, si tenés una radio, si tenés un programa de televisión, no lo dudes, incluí, incluí a las personas con capacidades diferentes. Tómate el tiempo de enseñarles. Y además te vas a dar cuenta cómo te llena el alma poder tener estas personas al lado tuyo trabajando. Porque son lo más noble que puede existir. Es el amor en su mayor expresión. No tienen maldad, no tienen vericuetos como tenemos muchos. Ellos son pura esencia y puro amor. Así que, felicitaciones desde TVCOP por esta iniciativa. Desearte lo mejor. Y, bueno, dejo en vos, en tu voz, invitar a la gente de Zapala para esta noche, para que vengan a vibrar con el corso de la ciudad. Vuelve el corso más importante de la Patagonia. Vuelve a llenarte de alegría. A vos, que estás en casa, no te quedes allá. Si hace frío, corre viento o lluvia, somos zapalinos. Sabemos bancarlo. Por eso venimos y aplaudimos a los verdaderos artistas del corso de la ciudad. Cada elenco que va a pasar sobre nuestra avenida San Martín te dará lo mejor de sí. Te estoy esperando. Tu corso, el mío, el nuestro.